¡Ajá! ¡Ay! ¿Qué te gustan conmigo? ¡Ajá! ¡Pues sin gritarle! ¡No te gusten! ¡No te gustan! ¡¿De que vas a darle eso?! ¡No te gustan! ¡Es que nos vemos! ¡Vamos a darle eso! ¡No te gustan! ¡No te gustan! ¡No se gustan! ¡Qué te gustan! ¡Gracias! ¡No te gustan! ¡Si! ¡Nos vemos la gente que nos vino! ¡¿Vamos a darle eso?! ¡Si! Sisi tumefurai kwa mba unaenda kukua chairman wa African Union. Na hivi majuzi tuliona ukitembea na president wetu ambaye ni William Ruto. Tunashukuru kwa hayo. Lakini sisi tunasema hivi. While you are working with the president. We want to remind the president that the cost of living in Kenya has gone too high. Sio ni kweli? Sisi tunahomba William Samoy Ruto president wa Kenya. Apunguze bei ya mafuta. Apunguze bei ya viakula. Na pia tunahomba apunguze uongo imekua mingi kwa serikali. Na pia tunasema hivi. Sisi watu wa ODM governor wetu simba arati. 2027. Kisi county. Wajumbe wote tisa ni wa ODM. MCS wote 45 ni wa ODM. Sivyo? Na sisi tunasema hivi governor. Kisi county tumefunga. Nyamira county pia tunahomba wafunge uko. Ndiyo hao watu wa UDA na ile yelo yao wapotele mbali. Wangapi hapa wanasema 2027. Tunapeleka William Ruto nyumbani. Tuonyeshe baba na mikono yote. Tunashukuru sana na tunafrai baba umekuja. Next time tutatembea ndani kule ndani ya kitutu chache sao. Asante. Aya. Asante. Nipe hiyo mici hapa. Naona mtu anahetua mbrefu hapa. Mbrefu wa salimie nini daika moja. Ndiposa. Mbrefu daika moja pekea kita fadhali. Leta mici. Pia reye. Mbrefu. ODM. ODM.